A nivel de iluminación, ¿qué consejo le darías a un streamer? ¿Cómo pondrías las luces? Mira, pues en cine una técnica estándar para iluminación es la técnica de las tres luces. Es básicamente tener, por ejemplo, una luz clave que debe estar un poco eladeada a tu derecha, a tu izquierda. Esa debe ser tu luz principal. Esa es la que te va a dar casi en todo lo que se va a ver, básicamente. Esa luz debe ser pues intensa, debe ser algo más intensa que las otras, ¿vale? Las otras no deben ser tan intensas como esta, ¿vale? Otra luz se va a poner al lado opuesto, pero lo que va a hacer es que va a hacer una acción como tipo tijera, ¿vale? Perfecto. A esto en cine le llaman como un poco, es el crosslight, ¿vale? Este, pues que es lo que hace, o sea, una luz es para un lado y la otra para el otro y es una cruz. Y al final, esta luz debe ser más débil que la otra, ¿vale? Lo que va a hacer la otra luz es que va a crear un poquito de contraste. Si no estuviera esta luz, tendría una sombra muy pronunciada. ¿Se puede apreciar la diferencia? Que está bien, o sea, que puede ser usado para diferentes cosas, pero a lo mejor para tu setup y demás cosas a lo mejor no viene tan bien. Si te dan cuenta es un poco más como estilo de interrogación, ¿no? Sala de interrogatorio acá de que... Policía bueno, policía malo, ¿vale? Entonces no queremos dar como que esa impresión. Entonces para eso pones una luz aquí aparte y eso lo que hace es que da un poco de textura a tu otro parte, no es tan sombreado y está bastante bien. Y al final debes tener una luz trasera, ya sea los LEDs, ya sea lo que sea, los LEDs, alguna otra luz, etc. Pero que dé algo dinámico. Y es lo que va a ser... Esto no es tanto para ti. Esto no es tanto para ti. Sí ayuda un poco en crear un poco de volumen por esta zona. Claro. En contorno y demás. Ajuda un poco. Pero más que nada lo que va a hacer es que va a crear un sentido de ambientación, ¿vale? Va a dar sentido de profundidad. Va a ser que no se vea tan plana tu imagen. Y es más que nada eso. Es más que nada para dar un poco el sentido dinámico de que es un espacio, ¿vale? De que es un espacio y que envuelve ese espacio, ¿vale? Y mucha gente puede a lo mejor estar pensando, vale, pero poner tres luces y tal puede salir muy caro, ¿no? Pero realmente no es tan caro, como estuviste comentando. No es tan caro como la mucha gente piensa. De hecho, por ejemplo, a ver, yo tengo... A ver, es que yo uso, por ejemplo, esta luz. Esta es una lámpara, ¿vale? Ajá. A ver si se alcanza a ver. Se ve, se ve perfectamente. Vale, vale. Esa es una lámpara. Es estupendo. La otra sí es un panel LED que yo tengo, que ese sí es un poco más... El que me mandaste, ¿no? Por un enlace que... Sí, sí. A ver, pero ya les digo yo que este no es necesario, ¿vale? Tener este panel que yo tengo ahorita mismo no es necesario para ustedes. El suyo es más profesional, por así decirlo. Sí, sí. Es más para otra cosa. Claro, y se puede notar mucha diferencia precisamente comparando nuestras dos cámaras, porque yo esos consejos de iluminación se los pedía a Memo y tengo que aplicarlos porque primero he mejorado aquí el señor audio, pero se puede apreciar bastante porque tú puedes decir, bueno, Coru, un momento se te ve bien. Si tú comparas una cámara con otra vas a ver mucha diferencia, por ejemplo. O sea, aquí la iluminación a mí me da urticaria por dentro. O sea, es el fondo, el fondo se ve, es un abismo de diferencia en cómo se ve el de Memo y el mío. Y también la luz, porque la luz que tengo principal es la lámpara que está ahí arriba y me da en la frente y a veces me da unos brillos bastante feos. Sí, no es una luz que... Crea un sombrado. Claro, que si, sí, más o menos se me ve bien. De hecho, pues tengo filtros puestos que si los quito, se me ve todavía bastante peor, ¿no? Entonces, con lo que tengo he tratado de mejorarlo lo máximo posible, pero igualmente... Oye, pues bastante bien, es muy buena corrección de colores. Sí, básicamente lo que le tengo metido es una corrección de color, que es esta, y luego un luteo. Entonces, es que si no se me ve así y se nota bastante la diferencia. Bastante bien, ¿eh? Claro, claro. Está bastante bien, la verdad. La verdad. ¿Qué?